Usted está aquí. Este es su próximo cliente. Ambos tienen un nuevo punto de encuentro. Plástico.com, el sitio que lo conecta con la industria. Comunicación segmentada. Nuestro nuevo sitio web segmentado por áreas temáticas alinea las necesidades específicas de los compradores con las soluciones específicas de los proveedores para una comunicación más eficiente y efectiva. Que resulta en un incremento de tráfico, contactos más efectivos y un mayor retorno sobre su inversión. Optimización en motores de búsqueda y campañas SEM. Adquiera un catálogo de productos y presente su portafolio de soluciones a miles de clientes potenciales con múltiples beneficios. Banner principal y logo de su compañía para mayor visibilidad. Información completa de contacto para la generación de prospectos efectivos. Videos. Portafolio de productos de hasta 30 referencias con fotos y especificaciones técnicas. Información de contacto de toda su red de ventas en Latinoamérica para facilitar contactos directos y locales. Mejor posición en los resultados de búsquedas globales cuando los compradores latinoamericanos navegan en Internet. Y mejor posición en los resultados de búsquedas internas dentro de Plástico.com. El nuevo Plástico.com provee un mayor retorno sobre su inversión a través de una comunicación segmentada y una mejor optimización en motores de búsqueda en América Latina. El sitio que lo conecta con la industria. Contacte a su representante de ventas para una demostración completa de nuestro nuevo sitio web.